Cuéntame, 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 cuéntame. Le van a sacar un disco después de casi 30 años de fallecida a mi querida Selena. Y les digo algo, va a vender muy bien este disco porque fíjense que se dio a conocer que la familia Quintanilla lanzará un nuevo disco con canciones inéditas de Selena. Fíjense que Selena había dejado muchos, no muchos, pero sí dejó algunos temas grabados y bueno, pues fueron arreglados por Evie Quintanilla con tecnología que harán que suene y cómo era su voz antes de morir. Será el próximo 30 de marzo cuando se cumplan 27 años del asesinato de la reina del Tex-Mex. Y bueno, el papá Abraham Quintanilla ya dio a conocer que lanzará un álbum inédito de la cantante. Mira, yo por este lado digo qué padre por los fans que van a poder tener este disco porque muchos fans siguen adorando, extrañando y escuchando a Selena. Pero por otra parte digo, pues, este, ay, cómo es posible, ¿verdad? Que pueda haber familias que sigan comiendo de alguien que no está o que sigan queriendo vivir de ellos. Pero bueno, yo me voy más por lo positivo que es que el público y los fans de Selena pues van a tener un disco nuevo de nuestra reina del Tex-Mex porque la verdad yo también era fan de Selena, se los digo a todo corazón. Fíjense, Abraham Quintanilla mencionó que su hija había dejado grabados algunos temas antes de su fallecimiento que no vieron la luz. Pues en una de sus canciones, muchas de las canciones fueron arregladas por el hermano de la cantante, o sea, por Aby. Igualmente comentó que la primera canción será una balada inédita de los ochentas y aunque no adelantó el nombre del tema, Abraham detalló que Aby pudo arreglar una pista que Selena grabó a los 13 años de edad, pero con tecnología pudo hacer que sonara como si lo hubiera grabado de más grande, que hoy por hoy se puede, ya hoy la tecnología nos hace, híjole. Incluso podemos ver cromáticamente a un artista en una pantalla como cantando y haciendo un show, o sea, ya incluso están haciendo, por ejemplo, con Whitney Houston lo hemos visto, con Michael Jackson lo hemos visto, creo que quieren hacer algo así con José José también. Entonces, pues declaro que se puede y yo digo, qué padre por los fans. Este, mi hijo trabajó en la voz de Selena con las computadoras y la escucha, sabes que suena en estas grabaciones como lo hizo antes de morir. Van a ser 13 canciones, repito, y bueno, seguramente va a ser un muy buen negocio para la familia Quintanilla porque, bueno, pues mucha gente sigue extrañando, añorando, repito, a Selena. Y la verdad, pero yo le pregunto a ustedes, querido público, ¿comprarían el disco? Yo sí. O sea, si tú me preguntas, yo sí lo compraría. Que yo hoy por hoy no creo que sea un disco físico, porque incluso ahí se ahorran mucho dinero las producciones. Sería descargarlo, yo sí la verdad descargaría las canciones porque pues a mí me encanta Selena, ¿verdad? Pero sí veo como que la familia, híjole, pues no sé, como que yo pues ya déjenla descansar en paz, ¿no? O sea, no sé. Pero también por otro lado digo, bueno, es una manera de que siga viva nuestra reina del Tex-Mex. O sea, pues ahí tengo como opiniones encontradas. Pero bueno, lo que digo es que qué padre que vamos a escuchar canciones inéditas de nuestra querida Selena y a ver qué tal nos va. Este, dice Alan Pese Gamer. Mitch, te admiro mucho, pero ya deja en paz a Gustavo. Supera al otro, es un excelente comunicador. Alan, es que, a ver, entiendan algo, querido. Es noticia. O sea, no es porque yo traiga algo contra. Es noticia. O sea, si el día de mañana, este, no sé, me llega a pasar a mí algo y llega para algunos medios ser algo relevante, pues lo van a tocar. Y incluso el excompañero lo va a dar a lo mejor también que tocar y no por eso quiere decir que traiga algo personal. Es un, o sea, entiéndanlo. O sea, yo la verdad, las personas que no lo llegan a entender, pues me decepciona porque, pues, no, pues yo confío en que tengo, mucha gente inteligente me está viendo y entiende la situación. Es simplemente, aparte, el que hace la nota no soy yo. Es una serie, es otro famoso que le está tirando, no soy yo. O sea, hay que entender que es meramente información y que es un medio y que al final del señor es alguien que sale en la tele y, pues, si se tiene que hablar de él, se habla de él y punto. O sea, no confundan las cosas y, en verdad, no se busquen, no se hagan líos que no hay. Entonces, bueno, es lo que yo digo. Detente, dice por acá. Tú habla de quien quieras, Mitch, y me encantan los detentes. Solo, ah, detente, Olguita, te mando un momento en donde te lo quiera acomodar. Y no es personal. Espero que lo entiendan porque yo ni soy mala persona, ni vivo del pasado, ni vivo, pues, que me cae mal, me cae mal. Y eso va a ser, pues, siempre. Pero, pues, si tengo que hablar de él. O sea, cuando sale una nota de él, se ha hablado de él, porque así es. No es por otra cosa. El chisme, el chisme. Claro, Nikibe, por supuesto. Este, ¿qué dice por acá? Mitch, es solo mi opinión. No, Alan, ni te lo agradezco. Es nada más que te lo explico para que queden claros que no es porque yo, o sea, no es que porque ya supera los, no es eso. Tan he superado que me está yendo mucho mejor, que estoy trabajando, que estoy, se me abren puertas. Ayer estuve en Televisa. ¿Qué estará haciendo? Ahorita les contaré. O sea, no es eso. Simplemente información. Este, a la ex compañera le encanta andar de los pedidos. Dice Black Kitty, ándale. Gracias, gracias a todos. Bueno, pues, nos vamos ya rápidamente, pues, bien por lo de Selena. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal!